El hecho de que no se garantice una independencia judicial de antemano constituye una amenaza al desarrollo, al avance democrático de El Salvador. Según el analista político Adán Mendoza, existen muchos vacíos en la reforma aprobada por los diputados a la ley de la carrera judicial con la que serían destituidos todos los jueces mayores de 60 años, que representan un tercio de este sector. Para Mendoza, dentro de la reforma no existe ninguna justificación que explique por qué un juez debería jubilarse a esa edad. Eso no se justifica técnicamente por qué a los 60 años una persona no puede hacer una función de juez, ¿verdad? Y inclusive la misma pieza de correspondencia dice que eso no aplica en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando yo creo que es muchísimo más delicado ser magistrado que ser juez. Además dijo que se desconoce cuáles serán los criterios de contratación para los nuevos jueces y fiscales y que sería muy peligroso que sean escogidos por afinidad política, ya que esto sería un retroceso en la independencia judicial y separación de poderes. Los jueces que tengan o sean puestos por intereses políticos, ideológicos, desde allí ya no se puede garantizar la justicia de un proceso judicial. Y esa es una característica muy propia de los sistemas políticos que se basan en el autoritarismo y en la autocracia. Esto causaría también retrasos en procesos judiciales abiertos. Por ejemplo, el juez Jorge Guzmán, que lleva el caso de la masacre del Mozote, que según la reforma sería destituido. Es lamentable que todos los avances que se han dado en torno al caso del Mozote tuvieran un retroceso a partir de un cambio de encuentro. Y sin duda alguna, como ese caso, va a haber miles en El Salvador en estos momentos, en donde prácticamente se puede haber amenazado todo un proceso judicial. El analista sostiene que es necesario que este tipo de reformas y leyes sean discutidas entre todos los sectores de la sociedad para llegar a un consenso. Mientras tanto, en la población hay opiniones encontradas respecto a ese tema. Estaría bien para que le puedan dar trabajo a los nuevos que van entrando. Es una oportunidad y hay que darle oportunidad a la gente nueva para que pueda desarrollarse profesionalmente, porque hoy en estos días, pues, en este tiempo, les puedo decir que hay muchos jóvenes que no tienen trabajo. No, pues yo pienso que lo dejen trabajar más, porque imagínense, de 60 años están jóvenes todavía y después, ¿qué van a hacer ellos? El problema que tenemos hoy, que es lo que el gobierno dice, no se hace. Mientras continúa este debate en la población, en las redes sociales, el mandatario salvadoreño Nayef Bukele respondió a la congresista Norma Torres a un tuit en que la funcionaria aseguraba que esta reforma significaba la socavación de la independencia judicial y la politización de la justicia. A lo que Bukele respondió, ¿no aprendió de Afganistán que su Nation Building no funciona? Guarde su injerencia en el archivo. Para TVM El Salvador, con imágenes de Pedro Guardado, informó Michelle González.